Compañeros diputados, solamente para comentar lo que ha manifestado mi compañera, la diputada Ana Pamplona. El grupo legislativo del Partido del Trabajo refrenda su apoyo a las maestras y maestros de Quintana Roo en su lucha para que lleguen los recursos a las escuelas de tiempo completo. También refrendamos nuestro apoyo a los padres y madres de familia para que también cuenten con todos los recursos que se requieren en los planteles para sus hijos. Sobre todo cuando tenemos evidencia de que los recursos del gobierno federal han sido radicados a la Secretaría de Educación a través de la Secretaría de Finanzas, Planeación y creo que también ahora de Oficialía Mayor. Con la educación de las niñas y de los niños no podemos estar jugando. Desde esta tribuna, desde esta curul, pues queremos hacer mención de que ha habido una falta de compromiso de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para crear esta inestabilidad que se está dando en las escuelas, en el magisterio de las escuelas de tiempo completo. Entonces queremos que se haga una investigación al recurso que se envió para el pago de los maestros. No hay justificación para que ese recurso no sea destinado al pago de alimentos, al pago de salarios. Hay un contrato firmado, que se respete ese contrato. Y sobre todo porque los maestros y maestras han demostrado profesionalismo, ya que Quintana Roo se ha destacado a nivel nacional por haber elevado la calidad de la educación en estas escuelas de tiempo completo. Y bueno, no se trata de politizar el asunto, simplemente se trata de cumplir con los trabajadores de la educación. Es cuanto. Gracias.